Empezó con un libro casi de texto para compartir con mis estudiantes porque tengo un enfoque un poco diferente de los manuales de guión, que para mí no están equivocados, sino que son parciales, tienen una cosmovisión que no compartimos nosotros. Entonces se enseña como universal algo que es una manera de ver las cosas. Entonces esa pretensión de universalidad de los manuales de guión me parece que son muy nocivos y sobre todo en México lo percibí mucho, porque la cosmovisión gringa y la cosmovisión latina es muy contrastante, muy diferente. Entonces cuando uno esfuerza a los personajes a pertenecer a un universo que no pertenecen, se vuelve un discurso como violentado, como artificial. Entonces empecé con esos apuntes sobre quién cuenta la historia. Son cosas muy simples, de qué se trata una película, para qué hacemos una película. Bueno, y empezando por eso, me di cuenta que como mi punto de partida es que el cine, por lo menos el que me interesa a mí, se trata de la experiencia viva, pues entonces no podía hablar del cine sin hablar un poco de la vida, ¿no? Y entonces contar un poco mi historia, mi historia sobre todo creativa, porque me han pasado muchas cosas, tengo muchos años, pero sobre todo lo creativo, que ha sido central en mi vida. O sea, me he dedicado el cuerpo y el alma al arte. Si tú cuentas una historia y se la das a alguien más para que dirija, pues no hay problema, siempre que sea claro que tú eres el autor. Lo que pasa es que en el consenso del cine, la autoría está desplazada. Se adjudica la autoría al director de la película, no al escritor que inventó ese universo. Inclusive hay dos variantes. Una es la escritura por encargos, que es cuando uno le dan una idea y le pagan por adelantado. Y otra es cuando uno vende una historia que hizo. O sea, uno hace una historia y luego vende los derechos. Y a veces lo presentan como dos cosas muy distintas. Para mí son muy parecidas, porque no tienen nada que ver cuándo, si te dieron un cheque antes o después, ¿no? O tampoco tiene tanto que ver si alguien te comunicó una apunte, una idea, una... ¿Por qué? Porque sobre una idea, bueno, se pueden hacer muchas cosas distintas. El escritor de un texto plasma en ese texto su cosmovisión, su historia, su pasado, sus recuerdos y sus sueños, y por lo tanto es el autor de eso que escribe. Entonces, el problema es que el consenso, que los consensos se viven como naturales, eso se naturaliza. Entonces, en este momento hay un consenso, ¿qué significa el consenso? Que está aceptado por todos, incluyendo los mismos escritores de cine, que donde la autoría está desplazada. Entonces, una película es del director. Aunque la historia la haya inventado otra persona. En el teatro es diferente. Si tú la misma historia la escribes como teatro, tú eres el autor de tu historia. Si tú la escribes como cine, está tu crédito, pero el crédito es de escribiente, como si tú fueras una especie de... Siempre se pondera en los guionistas el oficio, el profesionalismo. Y yo les digo, perdón, yo no soy profesional. No soy profesional y no tengo ningún oficio. Sí, rojo, rojo. Pero ahora, ¿qué pasa? Cada quien escribe para quien quiere. Lo que pasa es que la idea del público es una idea que me parece que está instaurada por las cadenas ahora. Y el público es muy raro, porque, por decirte algo, las mismas cosas que acá, yo conozco bastantes públicos, porque estaban de todos lados, las mismas cosas que, por ejemplo, en México hacen reír, en otros lados del mundo no. Si tú te refieres a una cosa más referencial, íntima, ¿no? Eso, digamos, yo cuando empecé a escribir el premio, yo tengo muchos recuerdos referenciales, íntimos. Pero, ¿por qué elijo este? Porque este me parece relevante, y me parece que es un recuerdo mío, personal, pero que también habla del mundo. Y me parece que al público le va a gustar. Con un poco de suerte es así. Pero yo conozco que en nombre de estar trabajando para el público se hacen cosas muy malas, porque hay una visión del público muy subestimatoria. Por ejemplo, yo he estado trabajando con productores en algunas ocasiones que me dicen, no, eso no lo hagas porque el público no lo va a entender. Entonces hay una idea de subestimación, y entonces se empobrecen los relatos en nombre de una subestimación del público. El público son personas. Entonces, si uno hace algo que a uno le parece interesante, relevante, significativo, es bastante probable que a otras personas también les parezca, ¿no? Contenta, muy contenta con la película. Es una película que habla de... Es una historia de una niña que vende caramelos. Y un poquito mi perspectiva como cineasta. Yo estoy muy preocupada por la imagen que tienen, la imagen que se da en el cine latinoamericano de hoy sobre personajes anémicos, vencidos, llorosos, ¿no? Hay una idea que Europa quiere comprar de Latinoamérica, de seres, de una idea de pobreza, de lamento y de salvajismo. Y yo creo que nosotros les damos con el gusto, es decir, exportamos esa misión también. Hacemos películas donde los personajes están azotados, torturados, llorosos. Aparte, como sin fuerzas, sin vitalidad. Los pueblos latinoamericanos son pueblos en general muy alegres, muy festivos, muy solidarios. Entonces, y muy traviesos. O sea, yo trato de rescatar para el personaje la posibilidad de tener misterio, poesía, de ser impredecible, de ser extraño, de no ser explicable. Entonces, bueno, intento volcar, hice esta película para una niña actriz que se llama Ángela Espradal y que a mí me parece que es una fortaleza, una mirada, un ser muy luminoso, fuerte y rabioso. Gracias. 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 Gracias.